Ella es la reina de mi vida Que cura mis heridas tan solo con sus manos La que tiene un corazón de oro es mi mayor tesoro Lo más puro que conozco es su amor Tú eres refugio de mis penas Quien me cuide y me aconseja y solo no me dejará Eres el ángel de mis días La creación más bella, la reina del hogar Si supieras como extraño tus caricias Cada vez que soy lejos de tu hogar Y a la mañana me faltan esos besos Tan tiernos que de niño me diste al despertar Ella es la reina de mi vida Y como esa reina nunca habrá otra igual Y tengo el lujo de llamarte para toda la vida Llamarte mamá Y tengo el lujo de llamarte para toda la vida Llamarte mamá Bailando paso doble Con la feroz Hay unos que lo olvidan Otros las extrañan Hay de los que aprovechan su amor Y hay de los que no la tienen Y darían todo por estar un minuto más con ella Por eso hay que adorarla Y darle todo el amor que se merece Porque nos dio lo más preciado Nos dio la vida Y desde el primer día estuvo a nuestro lado Incondicionalmente Por eso no hay dudas Que el amor de una madre Es el más sincero El que perdona Y se agiganta día a día Por eso yo le debo un mundo de besos Por eso yo la llamo La reina de mi vida La reina de mi vida Si supieras como extraño tus caricias Cada vez que estoy lejos de tu hogar Y a la mañana Me faltan esos besos Tan tiernos que de niño Me dice al despertar Tú eres la reina de mi vida Y como esa reina Nunca habrá otra igual Y tengo el lujo de llamarte Para toda la vida Llamarte mamá Y tengo el lujo de llamarte Para toda la vida Llamarte mamá Y tengo el lujo de llamarte Y tengo el lujo de llamarte